Queridos hermanos y hermanas, para salir de la pandemia es necesario que sigamos la regla de oro de nuestro ser hombres y mujeres, que es cuidar y cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos, y cuidar asimismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó y que nos las encomendó para que las conservemos y las protejamos. Nosotros también somos parte de la creación, no somos sus dominadores absolutos, con la pretensión de querer ocupar el lugar de Dios, pensando que tenemos derecho a depredarla, explotarla y destruirla. En cambio la misión que Él nos ha confiado es que seamos los custodios de esta casa común que nos acoge y aprendamos a respetarla y evitar que la sigan maltratando y arruinando. Todo ha salido de las manos del Creador, que ha dejado su huella en cada criatura. El mejor antídoto para cuidar y proteger nuestra casa común de estos abusos es la contemplación. El mismo Señor nos invita a admirar, maravillado y en silencio su obra, para poder reconocer en cada criatura el reflejo de su sabiduría y su bondad. Ser contemplativos nos lleva a ser responsables con estilos de vida sostenibles que respeten y protejan la naturaleza, de la que también nosotros formamos parte. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús que nos conceda ser contemplativos, para alabarlo por su obra creadora, que nos enseñe a ser respetuosos con nuestra casa común y a cuidarla con amor, para bien de todas las culturas y las generaciones futuras. Que Dios los bendiga.